La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a aprender el idioma que hoy domina el mundo. En la carrera de Ingeniería en Computer Science podrás diseñar algoritmos que resolverán creativamente problemas complejos. Ingeniería en Computer Science, única convención en ciberseguridad. Una nueva carrera única para vivir tu futuro en un mundo digital en transformación.